Música Amigo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está Arantxa Cabello, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos Bueno, está una semana negra para Pedro Sánchez, el Tribunal Supremo le acaba de matar el día 5 se interroga a su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencia y negocios turbulentos que siga, ¿no? Sí, bueno, esa es la parte negra para Pedro Sánchez, pero hoy por ejemplo el Tribunal Constitucional que ya está claro que es un tribunal político, está borrando los delitos, no a través de una amnistía sino corrigiendo las sentencias del Tribunal Supremo del delito de corrupción más grande de España y antes lo estábamos comentando antes de entrar, el más grande de Europa, que es la estafa que se hizo de algo tan terrible como el dinero de los parados, o sea, es que es espantoso, o sea, es que se quedaron con el dinero que tenía que haber ido destinado a gente que realmente lo estaba necesitando y estamos hablando de 680 millones y de forma directa reconocido, juzgado, sentenciado por el Supremo y ahora llega al Supremo, al Supremo, perdón, al Constitucional con exministros del Gobierno Socialista, con Depumpido, con un Tribunal Constitucional que está corrigiendo más allá de sus competencias las sentencias del Tribunal Supremo y bueno, pues acaba de salir el director de una de las organizaciones que se dedicaron a robar a manos vienas, lo de asar una vaca, que su hijo tenía dinero para asar una vaca, ese es el caso y entonces estamos hablando de gente que ha llegado al poder, que ha tomado las instituciones y que como buenos delincuentes están sacando de la cárcel a otros delincuentes, delincuentes juzgados, condenados y esto es lo que tenemos ahora mismo en España. Entonces es cierto que hay cosas y un frente abierto por parte de aquellos que están defendiendo el Estado de Derecho, pero desgraciadamente, por otro lado, el Tribunal Constitucional lo va corrigiendo todo. Bueno, pero vamos a dar también una buena noticia al Tribunal Constitucional, que ojo, hazte oír, ha puesto una querella precisamente ante el Tribunal Constitucional por prevaricación, por usurpación de funciones a que a sabiendas no tienen. Señor Iván Capuzano, los miembros del Tribunal Constitucional, que lógicamente no están de acuerdo con las tropelías del señor Pumpido, tendrían que decir, dar un golpe encima de la mesa, porque es un órgano colegiado y podrían ir todos a la cárcel si esto va para adelante, esta denuncia de prevaricación, precisamente por lo que acaba de explicar Arantxa Cabello. Bueno, en este caso, el golpe encima de la mesa es difícil que se dé, no tenemos precedente de lo contrario. El único precedente que hemos tenido recientemente es la Fiscalía del Estado, en la cual nos hemos encontrado que, frente al tema de lo que estaba ocurriendo con la amnistía, tres jueces, o sea, tres fiscales, perdón, dijeron que no estaban de acuerdo respecto a lo que planteaban, e incluso tuvo que haber una reunión de los fiscales para cambiar de opinión respecto a la posición que tenía la Fiscalía. ¿Por qué? Por orbra y gracia de Pedro Sánchez. Entonces, en este caso, Pumpido, ¿qué es lo que está haciendo? Está cumpliendo con los designios de lo que quiere el Partido Socialista, porque si no fuera por él, muchas de las leyes, muchos de los proyectos, incluso lo que estamos viendo ahora mismo, como bien mencionado Arantxa, de los ERE, no estaría pasando en este país, porque no tendría por qué estar pasando. Esto lo hablamos con cualquier otro jurista, cualquier otro político a nivel europeo, ahora que ha habido unas elecciones europeas, y se sonrojaría viendo como a gente que ha robado el dinero de los parados, pues lo estamos viendo salir a la calle por un, supuestamente, un problema, ¿no?, de forma y de defecto, como consideran ellos. Entonces, lo que estamos viendo ya que no es un tribunal constitucional que vela por el correcto cumplimiento de la Constitución, lo que estamos viendo es un tribunal de casación, y en este caso, te diría yo, hasta de compensación, porque no solamente cuando uno comete estos delitos y por el lado contrario te dicen ellos... Pero es un delito lo que están cometiendo, es una usurpación de funciones, o sea, están prevaricando. Hombre, están prevaricando y muy difícilmente podrán justificar, en este caso, respecto, por ejemplo, lo que estamos viendo respecto a Puigdemont y respecto, en el caso, la ley de amnistía, ¿cómo van a poder justificar que la ley de amnistía se cumpla para que Puigdemont vuelva a España? Porque lo que se está basando, por ejemplo, el juez Marchena, en su auto que conocimos el otro día, es todo respecto a la legislación europea y respecto a lo que considera la legislación europea que tiene que ocurrir tanto en el acto de malversación, como en lo que se está investigando ahora por el juez Aguirre, del tema de alta traición. Eso no está amnistiado y muy difícilmente algo que no está amnistiado, que no está recogido, incluso en la propia ley que ha hecho el abogado de Puigdemont, que ya me dirás cómo se le ha podido olvidar semejante error, pues, ¿cómo va a poder justificarlo, en este caso, el Tribunal Constitucional? Me gustará verlo y, sobre todo, cómo hacen el precepto y la forma. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque vamos directamente a lo que va a pasar el 5 de julio. Pero, apúnteslo en el calendario, 5 de julio, a lo mejor Begoña Gómez, como hacía nuestro querido Fran Trejo, sale así de los juzgados. A lo mejor, ¿ustedes se imaginan que sale así de los juzgados Begoña Gómez? Eso sería ya mortal. Seguramente que el señor Sánchez hablaría de Lofer, que el juez es de la ultraderecha, que es un bulo, etcétera, etcétera. Pero, ojo, que tienen pánico en Moncloa. Tienen pánico, verdadero pánico, a la declaración de Begoña Gómez. Porque se pueden caer con todo el equipo. Atención que Begoña Gómez no es una persona de un lenguaje fluido, no es una persona, como Pedro Sánchez, acostumbrada a mentir. Está acostumbrada a trincar, eso sí. Pero a mentir, en este momento, no le ha hecho mucha falta. Tenemos a, bueno, vamos a leer esta noticia primero. Dice el juez que investiga a Begoña Gómez, explica que la interrogará sobre todas las actividades relacionadas con la denuncia de manos limpias de este que su marido es presidente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está, don Fernando? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Todos estáis en el plató. Y enhorabuena por esos datos tan magníficos, ¿no? Ese crecimiento espectacular que está teniendo Distrito TV. Bueno, usted sabe que es uno de los culpables. Primero, porque es colaborador de los programas de la cadena, de todos. Y segundo, porque es una televisión hermana que participa dentro de este grupo que es Distrito Televisión. Por lo tanto, felicidades también a usted. Pues la verdad es que encantados, porque yo creo que además tiene ya mucha implantación también en Zaragoza. desde a partir de las 10 de la noche, verdad, que es cuando empieza el espectáculo, ¿no? Porque verdaderamente a la gente le gusta escuchar y ver los programas, por supuesto, pero con esa variedad de opiniones y con gente tan preparada que es capaz de argumentar. De argumentar como acaba de argumentar la persona que ha estado hablando sobre el tema del Constitucional, como está usurpando una labor que no le compete, porque es algo que, bueno, yo creo que es una de las mayores vergüenzas que se está produciendo en España desde la democracia. O sea, es que esto es de una vergüenza total y absoluta de socialistas, o sea, indultando socialistas, liberando socialistas. Además, los jetas, porque ya no se puede decir de otra manera los jetas, luego van a salir diciendo, o sea, todos los malversadores, van a salir del mayor caso de corrupción de la historia de Europa, van a salir diciendo que han sido objeto de la AFER y que ellos eran santos varones o santas señoras. Yo creo que esto es terrible, o sea, esto no es equiparable en democracia. Y si me permite, antes de entrar en el tema de Begoña Gómez, un pequeño comentario, el culpable es el Partido Popular. Ya no digo el de España, el europeo. Es decir, en Europa ha habido unas elecciones y ahora sí que no hay excusa. En 2019, por la posición de las mayorías, podías decir, hombre, me tengo que apoyar en tal para poder llevar adelante las políticas. Pero ahora mismo en Europa se podría conformar una extraordinaria, impresionante, una apabullante mayoría liberal conservadora que cortara de raíz con todas estas barbaridades y disparates. Y si Europa hiciera un comunicado, porque claro, es que España en este momento es la excepción europea. Lo que está pasando en España no puede pasar en un país de la Unión Europea, porque está actuando como si fuera un país del grupo de Puebla. Es decir, Venezuela, un país bananero, ¿verdad? Todo este tipo de conductas tienen un nombre, un nombre coloquial, que es bananeras. Son conductas bananeras. Entonces, claro, esto en Europa no puede pasar. Entonces, si el Partido Popular Europeo actuara en función de lo que los votantes, y la inmensa mayoría de los votantes también del Partido Popular han votado, que es un cambio absoluto en Europa para articular una mayoría de cambio total, dirían, bueno, lo de España no, oiga, esto no se puede estar en Europa. O sea, o hacemos un nuevo Tribunal Constitucional independiente, o aquí ustedes no pueden estar, y bueno, pues sí, o las elecciones ya. Vamos con el tema, señor Sancho. Vamos con el tema de Begoña Gómez. Las noticias que me llegan de Moncloa... Pero es importante, yo creo, decirlo para que lo sea todo el mundo. Es una vergüenza lo de Europa, lo del Partido Popular Europeo, como lo quiera llamar. Por supuesto que es una vergüenza, pero vamos con el tema Begoña Gómez. La pregunta, la pregunta de millones, escuche usted, escuche usted. La pregunta de un millón. ¿Hay pánico en Moncloa ante la declaración de Begoña Gómez, ya que piensan que va a meter la pata y que se va a meter, va a profundizar más en todos los indicios y pruebas que se tienen contra ella? ¿Esas son las noticias que nos llegan de este Moncloa? Yo creo que es pánico mucho, mucho. Mucho, o sea, porque lo ha dicho usted, Begoña Gómez, es que no hay más que oírla hablar. Es una mujer de una extraordinaria torpeza. Catedrática, sí, mira. De verdad, los que tenemos, en fin, desde pequeños hemos mamado el ámbito universitario, el ámbito de lo que es, en fin, la universidad y las cátedras, ¿verdad? Pues es que vamos a ver hablar a una persona así y decir que lleva una cátedra en la Complutense. Es especialmente San Gran Tidoliente. Es muy torpe, hablando, expresándose. Yo creo que no va a hablar. Yo creo que no la va a dejar hablar, su abogado, que responderá a las preguntas. Básicamente, su abogado se limitará a decir monosílabos para no comprometerse. Responderá tampoco a las preguntas más que de su abogado, yo creo. O sea, bueno, yo creo que actuará intentando que no quedar bien, pero tampoco quedar más. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero simplemente cubrirse. Eso, si yo fuera su abogado, le daría ese consejo para que no me tirara. Es preferible decir, oye, no ha querido contestar ni al juez, ni ha querido contestar a tal, simplemente el abogado. O sea, sí, que la estrategia que el abogado le va a decir es no contestes a la mayoría de las preguntas. Eso, digamos, es la estrategia que van a plantear. Porque, lógicamente, si esta señora se pone a contestar, puede salir con las dos manos por delante, ¿no? Pero es que date cuenta que este tema de Barrabés, que se ha llevado la Fiscalía Europea... Oye, por cierto, qué contentos están de que esté la Fiscalía Europea las que lo lleve y no el juez peinado. Un juez independiente al que le están diciendo auténticas barbaridades. O sea, le están diciendo de todo. Está siendo sometido a un acoso y a una presión y a unas amenazas que, bueno, que yo no sé cómo esto se puede tolerar, ¿no? Porque es una cosa increíble. Un juez que se está convirtiendo en un auténtico héroe. Bueno, estaban contentísimos de que fuera la Fiscalía Europea, como si la Fiscalía Europea la tuvieran controlada, ¿verdad? Una cosa curiosa. En fin, es tan lamentable. Pero yo lo que decía es que, dése cuenta, que las relaciones con Barrabés no vienen de la época de la pandemia, ni de la época de esos contratos de los fondos europeos. Pero ya vienen de muy atrás, vienen ya del año 2015, con Barrabés en una gran relación con el que era un alcalde socialista de Benasque. Benasque es un pequeño pueblecito muy dedicado, bueno, pues a montaña y también al esquí. Y al lado tiene una estación de esquí, la más alta, por cierto, donde tiene las cumbres, los picos y las pistas más altas del Pirineo Aragonés, que se llama Cerler, y en esa estación de esquí, pues también le dio clases de esquí a Pedro Sánchez. Ya empezó a… debió querer empezar a aprender a esquiar un poco talludito. Lo normal es que se… lo normal es empezar a esquiar ya de joven, ¿no? De chaval, pero bueno. En fin, bueno, esos los aragones se los sabemos porque hemos tenido estaciones y todos lo hemos llevado. Yo, Cerler, por ejemplo, es una estación que conozco muy bien. Pero vamos al grano, don Fernando, no se me desvíe con Cerler. Vamos al grano. Este alcalde, que fue monitor, le estuvo dando clases de esquí a Pedro Sánchez, la relación viene a través de Pedro Sánchez que de Begoña Gómez. Es decir, el abarrabés es la conexión con el que era alcalde de Benasque, que además tenía un puesto en una asociación que pertenecía al Consejo Superior de Deportes. Precisamente uno de los contratos que no están vinculados con los fondos europeos y que no se ha llevado la Fiscalía Europea a hacer referencia a un contrato o un dinero entregado por parte del Consejo Superior de Deportes. Y verdaderamente esto viene de atrás. Fue a través precisamente de Pedro Sánchez, que le presentó, me parece que se llamaba Félix de Burriés, o así el alcalde de Benasque, y fue el que les presentó a Barrabés, primero a Pedro Sánchez y después a Begoña Gómez, y trabaron una extraordinaria amistad, unas vigas enormes. Begoña Gómez también ha hecho un personaje clave en todas estas historias, porque otro de los contratos que han quedado liberados de la Fiscalía Europea es uno de los contratos de redes donde tenía un gran colaborador, entre comillas, Begoña Gómez, que ocupó en su momento el director general de redes, la compañía pública. Bueno, pues hay materia y el juez Peinado ha sabido aguantar el tirón contra viento y marea, a pesar de tener muchos acosos, y yo creo que la citación para el día 5 efectivamente está llevando el pánico a Moncloa. Y van a intentar controlar los daños, y controlar los daños es que Begoña Gómez hable lo menos posible, que responda y cuando no, pues que sea el abogado el que intervenga para decir esto o no, aquí no respondas, aquí sí o aquí di sí o no, o lo que sea. Van a controlarlo muchísimo, don Jesús Ángel, muchísimo, porque podría, efectivamente tiene razón, meter la pata. No la veo yo una persona, basta escucharla cuando ha presentado algo, basta para ver que es una persona que puede en un momento dado, bueno, pues meter la pata y crearse algún problema adicional dentro de una declaración judicial como la que tiene prevista para el día 5 de julio. Pues don Fernando Sancho, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y amigos, la verdad que el éxito también lo tenemos, gracias a don Fernando Sancho, porque forma parte de este gran equipo. Muchas gracias, y sobre todo lo tenemos, hay que dárselo a usted, que es el piloto, el piloto tiene mucho que decir, es el que lleva al volante. Gracias, hay que dar las gracias a Dios, hay que dar las gracias a Dios. Un fuerte abrazo, don Fernando. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Bueno, tenemos aquí a Begoña Gómez, imagínense que usted es un abogado de la acusación, no le voy a decir que es el fiscal, porque entonces no va a hacer ninguna pregunta, pero forma parte de la acusación popular. ¿Qué preguntas le haría usted a Begoña Gómez? Dígame tres, vamos, cada uno vaya haciendo tres preguntas que le haría a Begoña Gómez, ¿y por qué? Me lo estás poniendo muy complicado. O tres o dos. Ahora, ¿qué relación tiene que ver el presidente del gobierno con la presunta trama en la que está usted implicada? Esa es la primera y la más clara, porque al final lo que se colige de todo lo que estamos viendo y de lo que acaba de comentar Sancho hace un ratito, es quien pueda estar detrás, eso por ahí. Otra es, ¿cómo cobra usted comisiones por alumnos de los máster, por ejemplo? ¿O cuál es la comisión que se ha llevado por, presuntamente, estamos hablando dentro de presunciones, porque hasta que no haya una condena o un autojudicial no podremos confirmarlo. ¿Dónde tiene sus cuentas? ¿Cuánto ha ido a parar a sus cuentas, presuntamente? Yo creo que... Pues ahí tenemos tres preguntas. Claro, yo soy periodista, no juez. Bueno, pues ya son tres preguntas muy claras. Señora Cabello. Otras tres preguntas. El juez le preguntaría que cómo le ofrecieron, o si ella se ofreció para ser directora de la cátedra de la Complutense, qué papeles firmó, cuáles eran las competencias que le habían dicho que tenía que tener, por qué firmó ciertos papeles, por qué recomendó a unas empresas, por qué esas empresas, si no había tenido relaciones, pensaba que en fin, podía actuar en una licitación, cuáles eran los papeles que había firmado con la Complutense, es que tiene un montón. Bueno, ya hay muchas preguntas. Es que hay tantas... Está haciendo toda la vista. Parece usted la santa inquisición. No, no, pero bueno, es que, a ver, es que cuando dicen muchas veces en muchos medios que no hay caso, es que lo de Begoña Gómez es espectacular. Si no hubiese caso no habría 5 de julio. Lo que parece increíble es que haya estado tantos años haciendo esto. Y claro, es que hay un montón, y sobre todo un montón de cuestiones, y sobre todo tirando del hilo. Yo coincido con el señor Sancho en que no va a contestar, porque si yo fuera su abogado le diría, tú no hables, tú no digas, porque además es una persona que no tiene conocimientos de cómo funciona la administración, está claro, porque si no, no hubiera hecho las cosas que ha hecho... Pero el juez ahí también va a colegir del ricto, de los gestos y demás. Ojo, que hay una causa muy grande, que hay dos demandas bastante grandes, vosotros estáis también personal, Vox, me refiero, y no va a ser moco de pavo. Es decir, que aquí podemos encontrarnos con un Bárcenas o con un rato. Es decir, que el juez Peinado decida, oye, vamos a poner a esta señora a buen recaudo, no sea que se nos vaya a marchar de España, porque ahí no, ahí va a salir... O sea, está hablando de usted que puede salir detenida. Bueno, podría. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, al expresidente del Barcelona, Sandro Rosel, cómo salió de unas declaraciones de este tipo. Todos hemos visto cómo se llevaron a Rodrigo Rato de su casa. ¿Y dónde pasó las primeras noches o Bárcenas? Tengo que decir, a ver, es que no sabemos... Nosotros hablamos por lo que leemos en la prensa. Prensa de izquierda, prensa de derecha, tabloides, como le gusta llamarlo en Moncloa, ¿no? Es lo que sabemos. No saben ni lo que es un tabloide. Un tabloide es un papel. Es un papel. Es un papel. Es un papel. No puede dar un tabloide digital. Y además en formato asabanado. Claro. De los de las películas de... Pedro, de los de las películas de Poli y de Americana, pues de esos. Lo que va a salir ahí es lo que realmente hay, o parte de lo que realmente hay. Y claro, cuando el juez le empieza a preguntar y una vez se encoja de hombro y otra vez mire al abogado y otra vez ella diga, pues no sé por dónde salir y le diga, vuelve a repetir y tal, el juez va a darse cuenta de que hay o de que puede haber mucho más de lo que realmente hay encima de la mesa. Y desde ese punto de vista puede tomar alguna decisión. No, yo creo que no va a ser tanto. Yo creo que va a contestar poco y que el caso va a ir ampliándose cuando vayan llamando a más testigos. Vamos a dejarle al señor Campuzano que haga sus tres preguntas a la acusada. Pues fíjate que hemos hablado de la universidad. Hemos hablado de su situación. No hemos hablado del software. Pero no hemos hablado del software. ¿Y las cartas? Bueno, las cartas lo incluye a la universidad. Pero hablemos de sus amistades. ¿Del rescate? Del rescate. ¿De Europa? Y hablemos del señor Aldama. Parece que se nos hará con él el señor Barrabés. Ha desaparecido el señor Aldama. Pero sus reuniones en Rusia. ¿Por qué usted tenía ese tipo de reuniones? ¿Por qué participa casualmente en el rescate de la empresa de su amigo? O sea, al final parece que en el PSOE todos se conocían entre ellos. Yo lo que tengo ganas es de escucharla de esas frases que hemos escuchado muchas veces en política de yo no conocía a este señor. No sé de usted el señor de que usted me está hablando. Yo tengo ganas de pasar por esa parte. Pero si bien es cierto, no podemos... Y yo no le conozco. No, no, no. A ese señor no le conozco. No sé de quién usted me ha hablado. Usted se imagina que le preguntan. Se llama usted Begoña Gómez y dice, ¿y quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? Pues claro, yo me lo planteo con esto de humor porque al final tienes dos opciones con este tipo de cosas. Porque al final el ciudadano piensa que uno que le están engañando y que encima le están tomando por tonto. Entonces yo prefiero tomármelo con humor. Pero si bien es cierto, aunque se pueda inferir mucho por los gestos que pueda tener, desgraciadamente la justicia española, pues por gestos se mueve poco. Y en este caso yo creo que toda la información va a venir, creo yo, por los testigos porque cualquier defensa judicial lógicamente no va a permitir que hable Begoña. De hecho hay alguien que se ha ofrecido a declarar. Se puede encontrar en un problema. Y si no, fijaros lo que ocurrió ahora mismo en un caso pues totalmente distinto con la Federación de Fútbol. Que alguien que simplemente iba como testigo a hablar, salió imputado por lo que habló de más. Entonces, ¿qué es lo que puede salir? Pues puede salir algo muy peligroso, muy feo. Si Begoña Gómez sale detenida, tendría que dimitir ya a Pedro Sanchero. Esa es lo que iba yo cuando decía, puede tomar alguna determinación. Pero mire, si Begoña Gómez sale detenida de esa declaración... Sí, o le retiren el pasaporte simplemente... O le retiren el pasaporte, Pedro Sánchez... Debería dimitir. Tendría dimitir, estaría muerto directamente, ¿no? Pero dimitir, Pedro Sánchez, parece que todavía no lo conozcáis. No, no va a dimitir. Es que dimitir, se dice mucho, pero es verdad, dimitir es un nombre ruso. O sea, que parece que esa frase que muchas veces decimos así entre colegas, amigos y demás, es que es verdad, o sea, tiene el tema de la amnistía que es probablemente el mayor bochorno de la democracia española. No, no, no es un bochorno, es cargarse la democracia. Es traición al Estado. Es el mayor bochorno que podamos encontrar. Tenemos por otro lado, que al fiscal general del Estado está a puntito de ser imputado. Tenemos a un ministro suyo, que era su mano derecha, que está también cerquita, cerquita del ajo. Tenemos también el tema de su mujer, tenemos el tema de su hermano, que ahora como el tema de la mujer, pues está en primera plana, de su hermano estamos hablando poco. Entonces, el otro día, ayer mismo, daba una entrevista en la SER. ¿Le visteis con alguna clase de sonrojo, tic, en contra o a favor de una posible dimisión? Por favor, no plantemos cosas que son imposibles. No se pone colorado, no. Además, la única y la mejor manera de defender a su mujer y defender sus intereses es seguir estando donde está y de defender a su hermano seguir estando donde está. ¿Por qué se iba a ir? Porque se iba a ir. Claro, así si se marcha se queda sin cándido. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar, atención, con esta noticia que habla de los dos DNIs, ridículo mayúsculo del sanchismo con su bulo de ver doble al juez peinado. Un digital publica que el juez que investiga a Pedro Sánchez tiene dos DNIs, algo imposible, y que se desmonta porque dos personas, que se llaman igual, pero el PSOE difunde la noticia falsa o el bulo. Bueno, sé que cuando ustedes miran en el Real Diccionario de la Lengua Española, palabra bulo, sale la cara de Pedro Sánchez o de Chiqui o de cualquier miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Escaia, don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Está usted muy indignado por esto, ¿no? Hombre, evidentemente, don Jesús y queridos amigos del plató, desde cuenta que está preparando el sanchismo esa ley contra la desinformación en la excusa de que realmente la fachosfera se está inventando una gran cantidad de bulos y de desinformación y vemos atónitos un fallo clamoroso, un error realmente, digamos, con muy mala intención, porque realmente nadie se ha disculpado de este error. El plural, el digital, el plural, ha sacado en el día de ayer esta noticia con respecto a que el juez Juan Carlos Peinado tenía dos DNI, no habiendo caído en la cuenta que se trataban de dos personas diferentes. El otro Juan Carlos Peinado se trata de Juan Carlos Peinado García, que es un delegado comercial en Paellador Group, no tiene nada que ver con el juez. De hecho, hemos encontrado más de 12.000 personas llamadas así, Juan Carlos Peinado. Y bueno, en el ridículo más estrepitoso, este digital, el plural, estimado Jesús, pues en palabras de su redactor jefe, puso un tuit ayer a las 8 y 23 de la tarde, diciendo que podemos confirmar, este se llama Javier Pardo, que es el redactor jefe del plural, dice, podemos confirmar un par de cosas, que tiene trato de agente infiltrado, o sea, le decían que el juez tenía un trato de agente infiltrado del CNI, porque los agentes infiltrados sí que pueden tener dos DNI diferentes, evidentemente uno de ellos es absolutamente ficticio, es precisamente para facilitar la infiltración del agente, pero este señor, el redactor jefe, Javier Pardo, dice eso, dada la rareza, dice, de contar con dos números de DNI en España y que cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Bueno, el tonto finalmente ha sido este señor que ha tenido que borrar ese tuit y luego, lamentablemente, la señora portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, esta mañana indignadísima con el tema de los dos DNI, hizo una rueda de prensa atacando, evidentemente, el low fare y todas estas cosas, toda esa retórica que tienen desde la fila sanchista, y para no ser menos, la periodista Angélica Rubio, de la Sexta, también expuso este mediodía, pues, toda una teoría realmente conspiranoica con respecto a este doble DNI del juez, diciendo que tenía con un DNI cinco propiedades y con otro DNI otras cinco propiedades, ¿no? Entonces, señor Araujo, lógicamente, eso sí que es un bulo, y además un bulo orquestado. Eso no es, digamos, que un periodista se equivoque, sino que está orquestado directamente desde, o presuntamente desde Moncloa, con la intención de atacar al juez, que este día 5, pues, puede desnudar directamente a Begoña Gómez por presuntos delitos que haya cometido, ¿no? Evidentemente, además, Jesús es un ataque sin precedentes. Nunca se ha visto algo así que desde Moncloa y de sus terminales mediáticas estén atacando, inventándose cosas de un juez para, digamos, acorralarle, amilanarle, intentar socavar la confianza en las instituciones, específicamente instituciones democráticas, intentar llenar de fango toda esta causa que realmente proviene precisamente de actitudes bastante poco éticas de la mujer del presidente, y lo que es peor, nadie ha salido a pedir disculpas, ni siquiera a rectificar. Es más, hoy ha sacado otra noticia del plural abundando en el error, diciendo que había ya las propiedades, que había como una letra, pues, como había una letra diferente, que eso realmente ocurre. Inclusive, nos ha ocurrido a nosotros cuando sacamos aquel programa con las propiedades de Begoña Gómez, había una última letra que estaba cambiada. Esa letra es, muchas veces, por cuestiones de protección de datos, y demás, que se cambia la última letra. Pero eso no significa que sean dos personajes diferentes. De hecho, Begoña Gómez tiene W y la E también, pero es la misma persona, ¿verdad? No es la otra hostelera que se había hablado de Asturias, no tiene nada que ver. En este caso, es el mismo DNI con dos letras diferentes. Hay que ver que la letra únicamente es un parámetro de control, para que realmente el algoritmo de control para poner un DNI correctamente pertenece, cuando están bien las cifras, da una única letra. Y esa letra, digamos, es para un control de seguridad. Por tanto, realmente lamentable lo que hemos vivido ayer y hoy. Y como digo, realmente deberían tener responsabilidades penales, porque aquí lo que se está intentando es medrar en la confianza y en la reputación de un magistrado, solamente por haber abierto esta causa y por haber decidido tomar la declaración a la mujer del presidente, ¿no? Pues, señor Araujo, la verdad que ha dado una explicación magistral, porque había muchos datos que todavía desconocíamos, sobre todo que decían que el juez era un agente doble del CNI. Esto ha sido, pero a una cosa, es perpéntica realmente, pero esto lo hemos escuchado, lo hemos escuchado de boca, precisamente de Esther Peña, de la portavoz de la Ejecutiva, el PSOE no es ninguna segunda espada ni tercera, no, es una realmente, una persona que está en la Ejecutiva del PSOE, montó una ruida de prensa solamente para esto, para arrojar dudas, para, digamos, difamar al juez y para, como digo, medrar en su confianza y que la gente realmente se echara encima del magistrado solamente por este acto que usted ha mencionado de tomar la declaración el viernes a Begoña Gómez. Yo creo que esto realmente debería tener una respuesta ciudadana muy firme, sobre todo cuando se le llena la boca tanto a Sánchez como a Marlaska, que nos hablan de verificaciones, de verificadoras, de bulos, de conspiranoias y demás, pues realmente tiene que aplicarse el cuento aquí y esto realmente es un episodio gravísimo, sinceramente. Pues muchísimas gracias, don Gabriel, por esa información que nos ha dado aquí en El Mundo del Rojo. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Y amigos, en breve, en tres minutos, se está preparando una exclusiva que es brutal. Es decir, una exclusiva que ha dado el señor Urrepieta, me parece que es. Es brutal. No se vayan, eh. No se vayan. Tenemos una información que es brutal porque si estábamos hablando de que Begoña Gómez podría salir el viernes con las manos así, ojo, que con esta información puede ser determinante. Pero antes quiero tener el comentario de nuestros invitados, de estos bulos, de este fango que suele utilizar la izquierda de forma constante. Es que hablan de bulos y yo me acuerdo del 11M. O sea, es que son capaces de meternos esa morcilla de versión azul. No, yo creo que... Y es que son expertos ellos en la manipulación informativa, en intoxicar, en manipular, y ahora quieren desprestigiar al juez peinado porque el juez peinado, ojo, puede ser la clave para que Pedro Sánchez o tenga que convocar elecciones o tenga que marcharse. Bueno, el juez peinado y los catalanes, ¿no? Yo creo que, usted decía el 11M, yo creo que Zapatero debe pedir perdón a todos los españoles por el famoso 11M. He dicho lo cual. En cuanto al tema del doble DNI del juez peinado, yo ayer cuando leí la información y leí un tuit me quedé sorprendido y pensé, digo, pero esta gente no se da cuenta que hay personas con el mismo nombre. Digo, hace un mes ha ocurrido lo mismo con la mujer del presidente. Resulta que voy a ver la pieza del plural. ¿Quién la firma? José María Garrido, subdirector del plural. ¿Quién avala esa información? Angélica Rubio, directora del plural. Mano derecha Zapatero. Le tengo un cariño especial a José María Garrido. A Miguel Ángel. Yo ayer le puse un tuit y le dije, debería disculparte. José María Garrido es un excelente periodista y creo que, bueno, pues, los tiros van a otro nivel que él no está detrás de esto. Sí, pero él es el que lo firma. Y yo ya le dije, digo, pero firma y como subdirector. Y yo le dije, oye, hombre, lo mínimo que deberías hacer es pedir disculpas. Porque, mira, Marañán nos puede caer peor o mejor, pero cuando inventó el bulo sobre la mujer de Fijo, retrocedieron. Hizo un artículo. Hizo un artículo y retrocedieron. Yo creo que si aquí se está hablando de que los medios tienen que rectificar, es el momento de rectificar. Seguro que si José María está detrás de eso, lo rectificará. Eso ya lo digo. Pero es que es tan burdo, es que cualquiera sabe que nadie puede tener, a no ser que, en fin, que te dediques a otros negocios, una caja fuerte con varios DNIs y mucho menos un magistrado. Pero es tan burdo que Angélica Rubio, que es una veterana del periodismo, que no haya encontrado una verificación y se lo ha tragado. Y no me lo creo. No me lo creo. Lo que pasa es que están tan vendidos al poder que ellos tienen que obedecer y están sacrificando. Al final, uno lo que tiene, lo profesional, es la dignidad. Y es que están sacrificando la dignidad por un gobierno que está plago de delincuentes. Es que es así. Y esto les da igual. ¿Por ideología o por dinero? Yo lo que no sé es por qué lo hacen. Pero desde luego que lo están haciendo por alguna razón. Es muy triste. Porque aquí están hablando de terminar con determinados medios que no tienen lectores y tienen publicidad institucional. Y en este caso, el plural, se trata de todo lo contrario. Es decir, tiene mucha publicidad institucional y gubernamental y no tiene lectores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que realmente hacemos? Los bulos son bulos porque aparecen en periódicos digitales de derecha cuando realmente no son bulos y son informaciones reales. Y los bulos reales que aparecen en los periódicos de izquierda que son informaciones. No, porque ellos han decidido que ellos dan el marchamo de veracidad aunque sean sus barbaridades y sus bulos. Los 5 millones de la SER de este día atrás. que va en contra de los intereses de este gobierno son bulos. Y eso es. Igual que los que pueden ser víctimas, los que no pueden ser víctimas. Ellos eligen lo que está bien, lo que está mal, a quién puede juzgar, a quién no. Y ya está. El poder absoluto. En el ámbulo, recordemos, y presiones en ese sentido a través de medios afines, recordemos lo del piso del novio de Ayuso, recordemos también lo que ocurría con el tema de lo de la declaración del novio de Ayuso, que la propia ministra se adelantó a lo que decían los propios medios porque ellos mismos habían sido los que lo habían filtrado. que el fiscal general va a acabar condenado. Pero bueno, menos mal que el juez tiene un nombre peculiar, se llega a llamar Juan García y tenemos 86. Pues amigos, atención, atención la bomba informativa que acaba de sacar el mundo en exclusiva. Atención, Esteban Urrezquieta, ahí lo tenemos. La intervención de la Complutense alertó de que Begoña Gómez estaba contratando en su cátedra saltándose todos los controles. Reveló en diciembre que se había concertado con una empresa para darle 24.200 euros de forma verbal a cambio de asesorías con inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos. Vamos a sacar la documentación. Ahí está la documentación que saca en exclusiva el periódico El Mundo. Habla de la contratación de servicios de desarrollo e implementación de la plataforma transformadora para la cátedra extraordinaria de transformación social y competitiva. Se tramita la factura presentada por la empresa Marketing de Ciencia Group S.A. por importe de 24.200 euros masiva. Dicho servicio fue solicitado por la directora de la cátedra extraordinaria. La prestación de dicho servicio fue concertada irregularmente. Eso es lo que dice. Y dice la contratación en el sector público es de carácter formal tal y como declara el artículo 37 de la ley de la ley CSP de la ley de contratos del sector público prohibiéndose de forma expresa la contratación verbal habiéndose producido una inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos tanto para la preparación del contrato como para la adjudicación del mismo. Atención si es que si ya la tenían cogida con el carrito de los helados con esta información ya es que más claro el agua señora Cabello. Pero es que lo dijimos lo dice aquí digo es que para llegar a los contratos para hacer las cosas que está haciendo tiene que pasar un montón de controles entonces ¿quién ha estado firmando o quién ha estado haciendo informes para permitir eso? Pero ahora ya no puede decir el director porque ese documento pone el logo de la Complutense y además está firmado por la interventora Esa es la intervención entonces para realizar una serie de contratos y una serie de acciones tiene que pasar una serie de controles y entonces ¿qué pasa? Que tenían informes negativos y con todo y con eso han seguido por supuesto va a caer Begoña Gómez pero no solamente Begoña Gómez porque Begoña Gómez lo que va a decir es que ella no sabía porque ella no es funcionaria pero toda la gente de alrededor va a quedar inhabilitada El desconocimiento de la ley no implica su cumplimiento y su incumplimiento No, por supuesto pero que el pánico puede ser tremendo Usted es funcionaria pública ¿Desde cuánto se hacen contratos verbales? En los contratos de emergencia se pueden hacer contratos verbales Pero están prohibidas por la ley de contratos Claro que están prohibidos según el artículo 37 Efectivamente pero no solamente es que ella no es quien para contratar pero ¿quién es ella para contratar? ¿Pero qué competencia tiene si no es funcionaria? Venía le decía al señor Trejo Oye Amigueti Oye esto lo hacemos Dame 24.000 te hago este contrato 24.000 euros ya te lo pagará la Complutense y luego ya arreglamos las cuentas Ojo Más o menos así Es terrible Es terrible Corrígeme si me equivoco pero a partir de los 16.000 euros ni siquiera pueden ser adjudicaciones correctas que si es para contratar un servicio o cualquier obra o necesidad tiene que salir también Acuérdate del consejero Eso no es el menor Acuérdate del consejero de Cultura de Esperanza Aguirre No pero a ver ¿Quién tiene la competencia para contratar? El rector de la Complutense que luego lo tiene delegado Y entonces ¿qué pasa? Que la ha pillado la intervención la ha pillado porque la empresa habrá querido cobrar y entonces habrá ido a reclamar y dice no, si a mí me lo ha me lo ha encargado ¿Y cómo? Por teléfono A ver es de un desconocimiento y reitero mañana no la van a dejar hablar Claro que no la van a dejar Algo más va a salir de aquí al viernes Ojo, ya veréis Algo más Pero lo que tienen que hacer es sacar todos los expedientes Y el juez tiene esas pruebas y algunas más en su poder Casi seguro Seguramente esto no es casualidad que haya salido Y lo que me sorprende es el rector de la universidad diciendo el otro día cuando hablábamos en el programa que revisaría todo esto para saber cómo se la da la caca Y fijaos Y la otra que daba el confidencial La otra que daba el confidencial hoy El convenio de la Complutense que se había firmado con las empresas financiadoras exige ese convenio que el personal que tenga a su cargo la cátedra como directora de cátedra tiene que ser personal de la Complutense Claro Si es que ni siquiera cumplían el propio convenio ¿Y qué ya dicen las empresas? Las empresas escurren el bulto Y dice yo no yo no sabía que la iban a nombrar a ella director Por eso fabrican un software que vale 150.000 euros y por eso las principales empresas de este país que no estamos hablando de nuestro amigo el del pueblo que tiene una empresa informática pequeñita le generan un software de 150.000 euros por eso ella también lo registra por eso ella también cobraba como hemos visto las comisiones todo esto presuntamente por los alumnos que le traían las empresas es que hay tantas casualidades Y que según las resoluciones de transparencia ¿Cómo puede ser que la Complutense estuviera pagándole a la señora Begoña Gómez si se supone que ella no tenía ninguna relación contractual con la Complutense? Porque esa es otra Porque esas resoluciones de transparencia dicen que esta señora no había firmado nada con la Complutense como relación entre la Complutense y ella No ha firmado nada pero te asculica de palabra 22.400 euros Como directora de cátedra y va firmando luego cartas de recomendación como codirectora de máster Hombre es que ella había decidido que por ser la mujer del presidente del gobierno ya tenía adjudicadas todas las competencias para actuar bueno pues como dueña y señora de la cátedra de la Complutense de un montón de cosas de verdad que esto es terrible o sea es un escándalo esto esto en cualquier país de Europa hubiera supuesto la dimisión y la caída de otro gobierno y la desaparición del Partido Socialista Obrero Español que es quien permite a Pedro Sánchez Pérez Castejón hacer las atrocidades que está haciendo con el partido en defensa de su propia mujer que luego hablamos de ciertos personajes de relevancia política al sur de Madrid no sabemos de quién estoy pensando por ejemplo que por un lado hacen una crítica muy feroz pero luego siguen manteniéndole en el poder y yo sobre todo critico a Felipe González en esta línea porque siempre hace una crítica pero luego resulta que cuando hay que firmar una carta a favor de votar al PSOE la firma pues amigos vamos a darle un consejo a todos ustedes ¿tienen problemas de artrosis en la mano? ¿tienen la mano con artrosis y cada día le duele más? pues tenemos la solución definitiva atención existen unos guantes amigos que están cambiando la vida a millones de personas existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax guanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax guanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología impactante llama al 900 730 122 y consigue además un tensiómetro gratis y amigos no solo si llama al 900 730 122 va a conseguir un tensiómetro gratis sino además que se llama parte del distrito o del mundo al rojo tendrá un 30% de descuento y si no están conforme le devuelven el dinero por lo tanto llamen ahora pruébenlo y seguramente que se van a quedar con ellos de por vida pero si no están conformes le devuelven dinero nos vamos a publicidad no se vayan porque vamos a hablar atención del peligro de una guerra civil en Francia la ultraizquierda se prepara ante una posible victoria de las fuerzas del EPEM todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen que nos unen aéreas 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 Gracias por ver el video.